Por tierra, mar, por aire, donde quiera que estés, servimos, no competimos, el Cicargo Express. El Cicargo Express es la opción principal de quienes buscan que su mercancía llegue a manos de sus clientes de una forma rápida y segura. Es por ello que somos la elección número uno en redes de logística, ganada por excelencia a lo largo de más de 20 años prestando este tipo de servicios. El Cicargo Express fue fundada en 1989 en Nueva York y desde entonces hemos establecido puntos de partida estratégicos desde Miami y Los Ángeles con sistemas de transporte de mercancía por tierra, mar y aire. Con El Cicargo Express tenemos dos garantías incuestionables. La primera es que su mercancía llegará a las manos de su cliente de una forma rápida y segura. Y la segunda, que siempre tenemos personal altamente calificado para contestar cualquiera de sus preguntas. En El Cicargo Express entendemos que nuestra única razón de ser es la satisfacción de que nuestros clientes vean llegar su carga segura y a tiempo a su destino. Nos hemos convertido en la opción más efectiva de apoyo en el transporte de su mercancía desde el corazón de Los Ángeles y Miami hacia Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Igualmente servimos a cada uno de los países del Mar Caribe. Nuestra segura bodega, protegida las 24 horas del día, ha sido modernizada con lo último en tecnología para que usted, desde la comodidad de nuestro Salón VIP o desde cualquier parte del mundo, haga rastreo de cada uno de sus envíos, estime su llegada a puerto, maneje su propia cuenta de pagos o haga sus reservas hoteleras. Nos sentimos en realidad muy complacidos de que compartan con nosotros este día que es el comienzo de una nueva experiencia. Aquí lo respetan a uno, lo atienden bien. Una unión entre el cliente y la compañía para que la mercancía les llegue hasta su punto de venta a través de nosotros. Me siento muy orgulloso de representar a esta compañía con tantos años, son ya 22 años que tengo relación con el Cicargo, me siento parte de la familia. Estamos en gran placer de estar con el Cicargo y seremos con el Cicargo para siempre. El Cicargo Express en la búsqueda de la excelencia de atención al cliente ha desarrollado su página de internet elcicargoexpress.com Con un solo clic en lccargoexpress.com puedo conseguir sin ningún problema transporte del aeropuerto al hotel y disfrutar de muchos servicios. Y lo más importante es que le puedo hacer seguimiento a todos mis envíos. El Cicargo Express ofrece como cortesía el servicio de recogerlo a usted en el aeropuerto, llevarlo al hotel y de allí a las tiendas del área comercial. Este servicio es totalmente gratuito pero está sujeto a disponibilidad, temporada e inclusive al clima. Permítanos atenderle como usted se merece y aproveche la tecnología que hemos puesto a su disposición. En el Cicargo no competimos, servimos. Hemos perseguido constante y férreamente el mejoramiento de nuestro servicio al cliente. Ustedes, nuestros clientes, nos han confiado por décadas el manejo profesional de sus mercancías y por ello queremos que se sienta en familia cuando llegue a nuestra bodega. El Cicargo Express, fundada en 1989, es la empresa de consolidación de carga de mayor seriedad y responsabilidad en Estados Unidos. Fuimos la primera empresa en sistematizar nuestra bodega y ahora nuevamente somos los primeros en sistematizar y personalizar el transporte local de nuestros visitantes. Este servicio que es totalmente gratuito para nuestros visitantes, le mantendrá informado durante su visita en su viaje de negocios. Trabajamos solo pensando en su satisfacción, su seguridad y total comodidad durante su visita.